En un polémico fallo, el equipo de atletas de La Pintana fue descalificado por los jueces tras haber llegado en segundo lugar en la posta de Santiago. Los detalles en la siguiente nota. El club atlético La Pintana, liderado por el destacado atleta Iván López, participó en la categoría a todo competidor varones de la tradicional posta de Santiago, el pasado 8 de agosto. Si bien los 10 jóvenes deportistas comunales dieron su mejor esfuerzo, no lograron obtener el primer puesto como se habían propuesto, sino que al igual que el año pasado, llegaron en segundo lugar. Bueno, este año la posta de Santiago estuvo súper complicada. La Pintana pensó que íbamos a ganar y Iván se vino directamente a ganar la posta. Seríamos uno de los mejores equipos y no pudimos dar quizás para ganar, pero este año la Pintana yo creo que demostró que quizás en ocasiones con muy pocos recursos sacamos adelante a la comuna igual. Con esta tercera vez que salimos en segundo lugar, o este año pretendíamos salir primero, hicimos todo lo que se tuvo al alcance, pero yo creo que, como decía, cuando estábamos con el grupo, tenemos Pintana para rato. El promedio de nuestra edad son 22 años y nos queda 5 o 6 años para seguir corriendo. Yo creo que si no este otro año, en dos años más vamos a salir primero fácilmente. Y mandamos un saludo a toda la gente de la Pintana, que ojalá se acerquen a apoyarnos acá, que la Pintana no solamente hay cosas malas, que también está esto del deporte y también estos chicos que siempre sacan el corazón por la Pintana. Sin embargo, llegado el momento de la premiación, todos resultaron sorprendidos al enterarse que el equipo de la Pintana había sido descalificado por uno de sus atletas, William Fernández, se había salido de la ruta. Segundo lugar, Club Universidad de Chile, 25 minutos, 54 segundos. Esta situación provocó una fuerte polémica por parte del Club Pintanino, quien alegó irregularidades en el proceso, ya que no se informó oportunamente a los técnicos de esta falta y solo se hizo en la entrega de premios, cuando los jueces ya se habían retirado del recinto. Siendo objetivo, todo el tiempo que yo llevo como atleta y todo el tiempo que yo como entrenador, el evento este de la Puesta de Santiago es un evento formal y honorable. Han habido problemas en cualquier evento y que se han solucionado como corresponde. Después puede ser en una reunión, en una pauta, etc. En una asamblea, pero ahora lo que nos pareció raro fue la no notificación formal de la descalificación, el esperar el podio para así nosotros enterarnos de que habíamos sido descalificados, supuestamente de una corte de camino, de una salida de la ruta de nuestro atleta William Fernández, el cual lo desmiente. Y eso nos obligó a generar una apelación, la cual iba a ser un trámite burocrático que iba a demorarse aproximadamente dos días hábiles, lunes, martes, y nosotros quedarnos con el descontento y la incertidumbre de que se iban a aprobar eso o no. Nosotros conscientes de nuestro segundo lugar. Pese a que los organizadores no quisieron reconocer que hubo errores y mantuvieron los resultados entregados, los equipos que ganaron el segundo y tercer puesto, Universidad de Chile y Club Atlético Santiago respectivamente, reconocieron que el Club Atlético La Pintana merecía sin lugar a dudas el segundo puesto y les entregaron el trofeo y medallas correspondientes. La jueza dijo que supuestamente un atleta de La Pintana había recortado camino y lo justo era del club de nosotros, como atleta, entregarle el tercer lugar a la Chile, que obtuvo el tercer lugar, y la Chile de pasarle el segundo lugar a La Pintana. Así que optamos por tomar esa decisión todos los atletas y muy merecido La Pintana que ha obtenido el segundo lugar, la Chile tercero y nosotros cuartos. Así que optamos por entregarle esos lugares. En una carrera tan larga, como decía el Lobo, que son 10 por mil metros, en realidad el argumento de que alguien hubiera cortado, no sé, dos metros, quizá un metro por pasar, es tan quisquilloso el argumento, es tan mínimo, que uno como deportista, como atleta, sabe que esa, si es que fue así, yo no lo vi, si es que fue así, esos dos metros agarrados, ese metro agarrado, es despreciable para lo que son las distancias de esta carrera. Entonces, nosotros que corremos, nosotros que sudamos, llegamos a la meta y nos sentimos, en nuestro caso tercero, tercero, en el caso de ellos cuartos, en el caso de pintar el segundo, uno se sienta así, porque uno se siente lo que ganó, si uno realmente corta, y uno sabe que llegó ahí, haciendo algún raro, uno sabe que se siente, no merecedor de ese lugar, pero es algo que, que es propio del deportista, uno sabe que lugar llegó, y con ese lugar se va para la casa feliz, si yo llego, no sé, va a ser una llegada pegada a la meta, y sé que llegué segundo, uno lo sabe, el otro también lo sabe, y si después te lo quitan por secretaría, no se siente terrible, entonces defender eso, defender lo que es la competencia honesta entre nosotros, y entregar al lugar, que corriendo, todos sabemos que merecíamos cada uno. Este gesto fue altamente valorado, tanto por los técnicos, como por los deportistas del cuadro pintanino. Estamos no conformes, pero igual agradecidos del segundo lugar, y de la actitud que tomaron los dos clubes, tanto el Atlético de Santiago, como la Universidad de Chile, que demostraron, que son atletas, que son personas, que tienen valores, y objetivamente nos dieron el segundo lugar, y no sé, ratificando el fallo que tuvo los jueces, que tuvo el Atlético de Santiago, que fue un fallo muy notorio, injusto, porque todos los atletas pasaron por ahí, y no pueden pasar por encima de un juez, que está justo en el punto donde hay que pasar, así que yo creo que fue una descalificación injusta, pero bueno, son cosas que pasan, lo positivo es que como equipo crecimos mucho, y también como atletas, el conjunto de atletismo en general, no tan solo el Atlético de La Pintana, sino los demás clubes, se demuestra que los atletas son grandes personas, y que se puede llegar a acuerdos conversando, y entre atletas, porque en sí somos todos amigos, nos conocemos desde siempre, así que estoy muy contento, y agradecido de mi equipo, y orgulloso de ser de La Pintana, y de competir por este club. Pese al trago amargo, los atletas pintaninos, esperan obtener su revancha el próximo año, donde no se conformarán, con menos que un primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!